¡Hola! Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar este nuevo producto que adquirí, se llama RinseWell y va a servir perfectamente para enjuagar nuestros pinceles y evitar el tener el vaso ahí en nuestro set y que se vea sucio, ya que este producto hace que pues nuestro lugar de trabajo luzca mucho más limpio y profesional. Así que bueno, les voy a mostrar cómo es que funciona. Vamos primero a abrir el empaque para poder sacar el RinseWell. Estas son las dos piezas que contienen, vamos a colocarle agua aquí en el interior. Una vez que ya lo hayamos cerrado perfectamente, vamos a colocarlo con las letras hacia enfrente. Y lo volteamos. De esta manera como ustedes pueden observar, miren ya se está llenando aquí de agua. No sé si se alcance a ver. Vamos ahora a hacer como si estuviéramos ya trabajando con nuestras pinturas de Face Painting. Tenemos así el pincel, aquí lo podemos mojar, le ponemos pintura. Vamos a ponerle tantita negra para que se alcance a apreciar como es que se ensucia el agua y se vacía rápidamente. Bueno, ya estuvimos trabajando con él. Ahora miren, enjuagamos. Aquí pues no se ve tan sucia, pero ya después de que la hemos utilizado varias veces para enjuagar nuestro pincel, pues ya se ve así. Ahora simplemente oprimimos aquí. Podemos quitar estas otras manchitas. Y miren, ahí se va a llenar nuevamente ya de agua limpia. Y trae aquí algunos huequitos para que podamos colocar los pinceles. Solamente trae cuatro espacios. Pero bueno, puede ser también útil a la hora de estar pintando. Este Rinse Well está diseñado únicamente para usarse con pinturas que podamos enjuagarlas con agua. Ya que expresamente en la caja dice que no es para usarse con ningún solvente. Supongo que daña el plástico. Así es de que únicamente lo vamos a poder ocupar con agua. Este producto es ideal para aquellas personas que trabajan en restaurantes, parques o eventos grandes. En donde, bueno, la apariencia que tenga su equipo de trabajo o más bien todo su kit de pintar caritas, pues se vea muy profesional. Ya que eso pues hará que ustedes tengan mayor clientela. A veces este tipo de detallitos del que las personas vean que ustedes son muy limpias, que enjuagan constantemente sus pinceles y que no tienen ahí el agua toda turbia. Pues pareciera que no, pero muchas personas sí lo toman en cuenta. Así es de que yo les recomiendo este producto, el cual pueden adquirir por internet. Se llama Rinse Well y el precio depende del lugar en donde ustedes lo compren. En la caja de la descripción les dejo los lugares en donde yo lo he visto por si se animan ustedes a comprarlo. O pueden buscarlo simplemente en Amazon, en eBuy con este nombre. Bueno, pues me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!